Música Familiares y amigos del joven Jonathan Baez Sacramento, asesinado a golpes el pasado jueves dentro de las instalaciones de Chedrago y de Azmirón por personal de seguridad y empleados, cuando presuntamente quería asaltar la tienda, se manifestaron en los juzgados del antiguo ex-penal de Allende para pedir justicia a la memoria de Jonathan. Rosario Sacramento, madre del hoyo oxiso, manifestó que han sido hostigados por los dueños de la tienda y pidió al gobernador de Veracruz justicia. Que el viernes se determina si ellos salen libres o quedan presos. Todavía hay posibilidad que salgan libres con toda la maldad que hicieron. ¿Qué les han dicho? ¿Se han tenido acercamiento con los de Chedrago y las cámaras de seguridad? Sí, Chedrago y no quiere presentar ninguna cámara de seguridad, dice que no las tiene, no quiere presentar nada. Ellos están hostigándonos, acosando a mis testigos con dinero, que aunque no le aceptemos el dinero, de todos modos sus detenidos van a salir porque ellos tienen mucho dinero. Ese es mi temor, ese es mi temor por tal motivo, por eso fui a ver ayer a Duarte, porque dice él que Veracruz es seguro, que demuestre que Veracruz es seguro. Quien infringe la ley es acreedor de la ley, dice la palabra de Dios. Dios hizo las autoridades. Entonces que demuestre Duarte que Veracruz es seguro haciéndome justicia con lo que le hicieron a mi hijo. Que me lo mataron terriblemente durante 20 minutos, lo golpearon hasta asesinarlo. A pesar del dolor, Sacramento Tello dijo que confía en las autoridades y en el juez que lleve el caso para dictar formal prisión a los presuntos asesinos de su hijo. Sí, lo que uno quiera, porque dice que de todos modos mi hijo no va a volver ya y aunque no le aceptemos el dinero, ellos de todo modo van a sacar a sus presos. Nosotros no vamos a desmayar hasta que se nos haga justicia. Vamos a seguir exigiendo justicia. Por eso venimos a manifestarnos, confiando en que el juez Manzanilla Robinson determine, porque en el Ministerio Público me dijeron que no hay ninguna prueba al favor de ellos para que salgan libres. No hay ni tan siquiera una sola cosa que pueda ayudarlos a salir libres. Yo confío en el juicio del juez Robinson Manzanilla, que considere cómo fueron las cosas y que haga justicia, porque Dios lo puso en ese lugar para que él impartiera justicia. Con imágenes de Jairo Javier, para Imagen del Golfo, Bogart Reyes.